Después de analizar he visto que en mi vida Todo se convierte en tristeza y siempre termino siendo el perdedor Una corazonada tengo y se que se va a cumplir Tienes que volver a mi lado para ser feliz ¿Por qué? No entiendo por qué Queriendote como te quiero Me abandonas, me dejas sin mirar atrás ¿Por qué? No entiendo por qué Olvidas que siempre fui bueno y más no te pude querer El amor que te doy Nunca es la final No podrás terminar Mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar El amor que te doy Nunca es la final No podrás terminar Mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar Y te seguiré amando Mi vida Hoy vengo a doblegar mi orgullo Porque siento Porque siento Que todavía estamos a tiempo Y sé que podemos salvar este amor Sé que dices por todas partes Que no quieres Ni siquiera escuchar mi nombre Y sé que eso no es así Yo sé Que sufres también Pero el orgullo no te deja Te resistes Te niegas A entregarme tu amor Yo sé Yo sé Que lloras de noche También Cuando mi perfume En tu albuada Siente Siéntese Siéntese No estoy Ahí El amor que te doy Nunca es la final No podrás terminar Mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar El amor que te doy Nunca es la final No podrás terminar Mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar Y sigue Con todo El combo de las estrellas Que nos da Mientras viva te voy a amar El amor que te doy Nunca es la final No podrás terminar Mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar El amor que te doy Nunca es la final No podrás terminar Mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar Mientras viva te voy a amar Mientras viva te voy a amar Mientras viva te voy a amar